El Islam es el de la adoración al Dios único. También requiere el que se evite la adoración a cualquier persona, lugar o cosa distinta de Dios, ya que todo lo que es distinto de Dios, el creador de todas las cosas, es una creación de Dios. Puede decirse que el Islam, en esencia, llama al hombre a apartarse de cualquier tipo de adoración a la creación o lo creado y le invita a adorar solamente a su creador. Él es el único que merece la adoración del hombre porque es el único por cuya voluntad son respondidas las oraciones. De esta forma, si un hombre reza a un árbol y sus oraciones son respondidas, no es el árbol el que responde a tales oraciones, sino Dios, que permite que las circunstancias o hechos que son pedidos en ellas se produzcan. Uno podría decir, eso es algo obvio. Sin embargo, para los adoradores de árboles podría no ser así. Del mismo modo, las oraciones a Jesús, la paz de Dios sea con él, Buda, Krishna, San José, San Antonio o incluso Mohammed, la paz de Dios sea con él, no son respondidas por ellos, sino que lo son por Dios. Jesús no pidió a sus seguidores que lo adoraran a él, sino a Dios, tal como señala el Corán. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقُّ Y cuando dijo Dios, Jesús, Hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Dios? Dijo Jesús, gloria a ti, ¿cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Así pues, Jesús no se adoró a sí mismo, sino que por el contrario adoró a Dios. En los evangelios se menciona que Jesús dijo, la paz de Dios sea con él, está escrito, adorad al Señor vuestro Dios y servidle solo a él. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 8. Este principio básico está también contenido en el primer capítulo o sura del Corán. Sólo a ti adoramos y sólo a ti pedimos ayuda. En otra parte del libro final de la revelación, Dios dice, وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Vuestro Señor ha dicho, invocadme y os escucharé. Merece la pena subrayar que el mensaje básico del Islam, es decir, la adoración al Dios único, también proclama que Dios y su creación son entidades completamente diferentes. Ni Dios es igual a su creación o a una parte de ella, ni su creación es igual a él o parte de él. Esto podría parecer obvio, pero la adoración de la creación por parte del ser humano está basada en un notable grado en la ignorancia o en la comprensión defectuosa de este concepto. Es la creencia de que la esencia de Dios está presente en toda su creación o de que su ser divino está o estuvo presente en algunas partes de su creación, lo que ha suministrado una justificación para la adoración a la creación de Dios y para llamar a esta adoración a Dios. Sin embargo, el mensaje del Islam, tal como fue traído por los profetas de Dios, es el de adorar solo a Dios y evitar la adoración, ya sea directa o indirecta, a su creación. En el Corán, Dios declara lo siguiente. Mandamos a cada comunidad un enviado diciéndoles, adorad a Dios y evitad cualquier cosa que es adorada fuera de Dios, que no sea Dios único, es decir, un falso Dios. Cuando se pregunta a los adoradores de ídolos por qué se postran ante ídolos creados por el hombre, la respuesta invariable es que ellos no adoran a la imagen de piedra, sino a Dios que está presente en ella. Afirman que el ídolo de piedra es solo un punto focal que representa la esencia de Dios y no es en sí mismo Dios. Aquel que haya aceptado el concepto de que Dios está presente en cualquier forma dentro de su creación, estará obligado a aceptar también este argumento de los idólatras. Sin embargo, aquel que comprenda el mensaje básico del Islam y sus implicaciones, nunca estará de acuerdo con la idolatría, no importa la forma en que ésta se manifieste o sea racionalizada. Aquellos que han pretendido la divinidad para sí mismos a través de las diferentes épocas, han basado a menudo sus afirmaciones en la errónea creencia de que Dios está presente en el hombre. Yendo un paso más allá, sostienen que Dios está más presente en ellos que en el resto de los hombres, y que los demás seres humanos deberían, por lo tanto, de someterse a ellos y adorarles como el mismo Dios o Dios concentrado dentro de sus personas. Del mismo modo, aquellos que han defendido la divinidad de otras personas tras la muerte de éstas, han encontrado el campo abonado entre los que habían aceptado la falsa creencia de la presencia de Dios en el hombre. Debe quedar, pues, muy claro que aquel que haya comprendido el mensaje básico del Islam y sus implicaciones, nunca podrá estar de acuerdo en adorar a otro ser humano bajo ninguna circunstancia. La religión de Dios es, en esencia, una clara llamada a la adoración del Creador y el rechazo de cualquier tipo de adoración a su creación. Este es el significado de la declaración del Islam. La ilaha illallah No hay más dioses que Allah. Cuando alguien dice esta frase, junto con otra que implica la aceptación de la profecía de Mohammed, la paz de Dios sea con él, con sinceridad, entra en el Islam automáticamente y la sincera creencia en él garantiza a uno el paraíso. Se ha transmitido que el profeta del Islam, la paz y bendiciones sean con él, dijo, cualquiera que diga no hay más dioses que Allah y muera manteniendo esta creencia, entrará en el paraíso. La creencia en esta declaración de fe requiere que uno someta su voluntad a Dios en la forma enseñada por los profetas de Dios. Exige también que el creyente abandone la adoración de los falsos dioses. Ahora, nos debiéramos preguntar ¿cuál es el mensaje de las falsas religiones? Existen muchas sectas, cultos, religiones y movimientos en el mundo, todos los cuales afirman ser la vía recta o el único camino verdadero hacia Dios. ¿Cómo puede alguien determinar entonces cuál es el camino correcto o si de hecho todos son correctos? Un método para hallar esta respuesta es buscar y analizar las diferencias existentes en las enseñanzas de aquellas religiones o filosofías que afirman ser las portadoras de la verdad última e identificar cuál es el objeto central de adoración al que ellas llaman directa o indirectamente. Las falsas religiones entre las que hay que mencionar el ateísmo tienen todas en común un concepto básico con respecto a Dios o afirman que todos los hombres son dioses o que lo es la naturaleza o que Dios es un producto de la imaginación humana. De este modo, puede declararse que el mensaje básico de una falsa religión es que Dios puede ser adorado en la forma de su creación. Las falsas religiones invitan al hombre a adorar a la creación llamando a tal creación o a algunos aspectos de ella Dios. Así, por ejemplo, el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, invitó a sus seguidores a adorar a Dios, pero aquellos que afirman ser los seguidores de Jesús hoy en día llaman a la gente a adorar a Jesús afirmando que él era Dios. Buda fue un reformador que introdujo varios principios humanísticos en la religión de la India. Él no afirmó ser Dios ni sugirió a sus seguidores que le convirtieran en objeto de adoración. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los budistas que viven fuera de la India le han tomado como Dios y se postran ante ídolos que lo representan buscando su satisfacción. Al usar el principio de identificación,